Manuel Yenpen Coronel, responsable político de Alianza para el Progreso, indicó que la virtual candidatura de César Acuña Peralta a la presidencia de la República cuenta con el apoyo de todas las bases del Partido en la Libertad. Creemos que es la persona adecuada para que tome la rienda de nuestro país, pero eso además tiene que ser confirmado. Lo que sí puedo adelantar es que todos los responsables políticos provinciales de la región de la Libertad nos hemos reunido y se ha sacado la determinación de que sea César Acuña el candidato que nosotros solicitamos. Sin embargo, no todo queda ahí, debido a que César Acuña tendrá que someterse al cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones y pasar por elecciones internas. Si él acepta, tiene que someterse a las elecciones internas del partido y si no hubiera otro candidato, él sería el candidato que nos represente a nosotros. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones no ha sacado la programación. Tenemos que respetar y esperar cuál es el lapso, el periodo en el que se va a dar esto. Todo se está afinando para las elecciones presidenciales de 2016 y los precandidatos de a pocos se están dando a conocer.